Vamos camino a Rino por el 80 Y aquí nos agarró la nevada Miren que bonito está nevando ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Hoy es 26 de diciembre Para toda la gente que quiera venir a Rino A mirar la nieve Ya puede venir Suscríbanse a mi canal No se crean Es para que toda la gente que quiera venir Si quiere darse cuenta ya empezó a nevar Miren como pueden mirar Hay mucha nieve por las orillas Y aquí nos agarró una tormentita de nieve Muy bonito Muy fresco Estamos aquí a 49 grados Aquí está miren 49 grados Y para la gente que guste venir Del área de la bahía O a toda la gente amante de la nieve Ya pueden venir a traer a su familia Ya pueden venir a traer a su esposa A las montañas Disfruten de este bonito paisaje ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No se los olvide de darle like Ahorita son aproximadamente las 2 de la tarde Y vamos empezando a subir Y entre más subamos, más nieve vamos a encontrar Miren como se está mirando la La nieve que está cayendo Miren los pinos Muy bonito El tráfico, si miras atrás, miren como está Muy bonito Que se vengan con toda la familia Aquí vamos yendo a la ciudad de Chucky Ahí es el destino Y de ahí vamos a Nevada